qué tal amigos de youtube les doy la bienvenida aquí su canal de abacu2000 esta vez les voy a mostrar cómo pueden ustedes conectar un velocímetro a su motito eléctrica como vean que estoy con la motito eléctrica bueno vamos a empezar con nuestro pequeño tutorial y empezamos el vídeo amigos como vean amigos aquí tengo el velocímetro es un velocímetro de bicicleta hay otros velocímetros que son para motos son más avanzados bueno en este caso le vamos a poner este ustedes pueden poner el que tengan como ven es un velocímetro sencillo tenemos que conectarle el sensor aquí tiene todas las cosas que vienen en la caja como ven aquí está la parte donde se pone el velocímetro como ven dice ciclo a computer para ver los kilómetros como ven tiene algunas funciones funciona con una pila cr2032 que incluye como ven me costó 5 dólares aquí tienen todas las cosas que vienen en el velocímetro o 2 metros como ustedes quieran decirlo en cuenta kilómetros como quieran decirlo aquí están las cordas que se ponen en el en el manubrio aquí tenemos el sensor como ven aquí está el magneto que se le conecta como ven aquí está esta parte tenemos que conectarle en la parte de abajo y esto podemos ponerle en la llanta para que funcione es muy fácil amigos aquí tenemos las instrucciones como ven lo estoy notando me paso un pequeño unboxing de este rodómetro o velocímetro como ven aquí está el rodómetro del reloj como ven está muy sencillo pero está muy fácil de instalar como ven ahí está como se le conecta bueno amigos empezamos con este pequeño vídeo tutorial como pueden ustedes conectar este odómetro o velocímetro y ahora nos vamos a instalar la velocidad de tres minutos como ven aquí tengo el odómetro que está ya preparado para conectarle aquí tenemos que insertarle en esta parte de aquí de esta manera para ponerle en el manubrio de la motita eléctrica como ven ahí se insertó esta parte tenemos que conectarle aquí le vamos a poner como ven y este alambre se va a la parte de la llanta delantera del sensor como ven muy fácil amigos aquí les vamos mostrar que ya tenemos instalado una pieza para ponerle este magneto es un simple una simple lata que le tuvimos que abrazar aquí como ven aquí tiene un tornillo con una tuerca que también este es el tornillo que viene en el sensor como ven aquí está solo le tenemos que enroscar ustedes también pueden poner este sencillo este sencillo piscita que nos inventamos para poner en esa motita eléctrica pueden ponerle como ustedes más se acomoden también podrían pegarle el magneto aquí en esta parte del tubo en este caso yo puse así como ven es muy fácil bueno amigos como ven ya está insertar como ven ahí está tiene que dejar un espacio para poner el sensor aquí y ahora nos vamos a ensalar lo que nos falta amigos y ahora vamos a ponerle el sensor como ven ya está el alambre suelto ahora le vamos a poner el odómetro o velocímetro como quieran decirlo aquí en el manubrio fuera más chévere ponerle en la parte de aquí pero tendremos que hacer un hueco amigos vamos a ponerle en el manubrio directamente para eso vamos a necesitar las correas que nos vieron en la cajita del mismo odómetro o velocímetro vamos a sacar las correas listo vamos a necesitar dos correas para poner en la parte de aquí muy fácil amigos listo como ven ahora le vamos a poner en el manubrio listo amigos ya está puesto el odómetro o velocímetro con las correas que nos viene a hacer en la cajita ahora tenemos que cortar el sabrante con un alicate y este cable va a la parte de adelante esto va al magneto que le pusimos como ven como ven ahí está la nube como siempre nos acompaña la nube acá nube listo ahora le vamos a poner el sensor como ven aquí está tenemos que insertarle en la parte de abajo que esté apegado al magneto tengo que poner aquí con las correas que no esté muy unido como ven ya está puesto la una correa ahora le vamos a poner la otra muy fácil solo tienen que insertar aquí en este pequeño edificio que tiene el mismo sensor y lo pasan a través del como ven ahí está solo le jalan esto y ya casi terminamos de instalar este velocímetro o odómetro como ven ya está puesto el sensor ahora solo tenemos que poner este alambre por aquí acomodarle bonito para que no se rompa y terminaríamos amigos ya terminé de conectarle como ven el velocímetro o odómetro o como quieran decirlo ahora solo nos queda cortar los sobrantes de las las corretas para que no estorbe con alicates todo aquí también le vamos a cortar el sobrante no le corte mucho para que le puedan apretar de repente se floje listo amigos está instalado aquí también le vamos a cortar como ven le pusimos en la parte del trinche listo amigos terminamos de instalar este pequeño odómetro o velocímetro en la motita eléctrica bueno amigos ahora vamos a programar al pequeño velocímetro o odómetro como ven aquí está lo que tenemos que hacer es sacarle la batería para desprogramarle y de ahí tenemos que meter los cuatro dígitos que tenemos que multiplicar aquí adentro tenemos las instrucciones tenemos que multiplicarle por 3.14 como ven ahí tenemos que hacerle en milímetros si a ustedes les saldría 40 centímetros como saben cada centímetro tiene 10 milímetros sería 400 milímetros y eso tiene que multiplicarle por 3.14 ahora lo que vamos a necesitar es un metro para medir la circunferencia de nuestra pequeña llanta como ven aquí está el metro tenemos que medir la circunferencia de nuestra llanta como ven es nuestra pequeña llanta de la monotipo eléctrica aquí vamos a medir aquí nos sale 36.5 como ven sería de redondial como ven aquí está 36 36.5 como ven ahí está la batería de redondial en 37 para que salga exacto tendríamos que multiplicarle 36.5 sería 37 por 3.14 vamos a necesitar la calculadora pueden hacer ustedes a mano con su celular con lo que tengan a mano como ven aquí tenemos el celular con la calculadora como saben cada centímetro equivale a 10 milímetros 37 centímetros sería 370 milímetros 370 milímetros tendríamos que multiplicarle por 3.14 y nos sale como ven 1.161 tendríamos que poner estos cuatro dígitos en el pequeño odómetro o velocímetro para insertarle tenemos que ahora sacarle la pila ahora vamos a vamos a sacar la pila con la uña con lo que te digan es muy fácil esto sacamos la pila como ven es una pequeña pila lr 44 a ver lr 44 como ven le sacamos la pila y le reseteamos y aquí tenemos que insertar los cuatro dígitos en la pequeña computadora como ven aquí ya está le ponemos aquí para que vean a ver este es para cambiar el número como ven está el 1 y este es para cambiar el otro dígito el 6 le dejamos así este le ponemos el 1 y acá le ponemos el 1 también y le tenemos aplastado y ya estaría programado para que cuente bien los kilómetros ahora les voy a enseñar como tienen que igualar la hora es muy fácil sólo le tienen aplastado este botón de aquí amigos como ven se cambia 24 a 12 horas como ven vamos a poner las 10 de la mañana 10 de la mañana y este es para cambiar el otro dígito como ven las 10 y cuarto es muy fácil amigos igualar la hora de estos pequeños odómetros velocímetros y tienen aplastado y ya estaría como ven bueno amigos ahora continuamos con el tutorial ahora vamos a probar a la motito eléctrica vamos a conectar este 2 metros velocímetro y nos vamos a la calle para mostrarles a cuánto corre la motito eléctrica y ha conectado el velocímetro razón nos queda se le funciona de este odómetro como bien tiene algunas funciones en el próximo día les vamos a mostrar cómo funciona terminaríamos amigos de hacer este pequeño vídeo de cómo conectar este velocímetro o odómetro en tu pequeña motito eléctrica ahora nos toca probarle y vamos a probarle amigos a la al odómetro o velocímetro listo amigos como ven está funcionando aquí le tenemos a nuestra ayudante la samantha que nos está dando una mano como ven está funcionando ahora nos queda irnos a probarle afuera en la calle a ver detengas esa mantita como ven si queda en cero lo ven está funcionando y ahora nos vamos a probarle en la calle amigos continuamos con este vídeo tutorial como ve amigos ya está conectado el odómetro o velocímetro de la moto eléctrica espero también ustedes puedan conectar es un sencillo odómetro de bicicleta muy barato me costó 5 dólares como ven ya está instalado ahora nos vamos a probarle amigos vamos a salir a la calle a probarle para mostrarles cuánto corre esta motito eléctrica y continuamos con el vídeo amigos listo amigos ahora le vamos a probar a la motita eléctrica como ven aquí tenemos el velocímetro o doómetro estamos listos para probarle estamos en una calle larga como ven vamos a probarle vamos a ver hasta cuánto corre vamos vamos a irnos hasta la esquina del fondo de allá vamos a probarle vamos a ki y y ah ¡Suscríbete! Listo Listo amigos, como ven La montita eléctrica casi llegó a 30 km por hora Estamos en la calle, como ven Estamos aquí con un pequeño velocímetro Como ven, está en rojo Nos vamos a otro parque amigos, para mostrarles cuánto corre Seguimos haciendo este video aquí en tu canal De Bacuy2000 Como ven amigos, estoy en el parque de la libertad Probando la montita eléctrica Aquí estamos con el pequeño velocímetro Podómetro Estamos probando la montita eléctrica Ahora nos vamos a ir A mostrarles por esta calle Este es un rato Pueño Finalmente A la montita eléctrica Podómetro 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 Listo amigos, terminamos de hacer el video Como ya estoy aquí en el parque de la libertad con la pequeña matita eléctrica Vamos a terminar este video, espero les haya gustado aquí en tu canal de la CUC2000 Me despido amigos, ojalá haya sido de desagrado este video Nos vemos en otro video, no se olviden de dejarme un like Si se suscriben al canal, activen la campanita de notificaciones Como siempre les reitero, vamos a seguir con los tutoriales de la matita eléctrica Como ya estoy con la matita eléctrica No se olviden de compartir este video Muchas gracias a todos por ver este video, nos vemos en otro video amigos Chau Chau